Se va a llamar Today Makeup Academy o Academia de Maquillaje. La iniciativa nace con el fin de tal vez brindarle un poco de conocimiento a todas las chicas y chicos de Pérez Celedón que tengan la iniciativa de empezar en lo que es el medio del maquillaje, es un medio en el cual ahorita tiene mucha demanda. Esta Academia de Maquillaje es un proyecto que viene planificándose desde hace un par de años y está a punto de ver la luz en el mes de marzo. La Academia es un proyecto que ya tengo desde hace como dos años atrás más o menos que tenemos de planificarlo y quererlo montar. Todas las que quieran ser parte del fascinante mundo de esta Academia de Maquillaje tienen que apurarse para que obtengan su cupo. Cupo es limitado, son solamente alumnas porque vamos a ser bastante exclusivos y queremos enfatizar que la Academia va a tratar de darle una atención personalizada a lo que son las alumnas. Entonces no queremos cargar la Academia de un montón de alumnas que no tengan la facilidad de practicar. Las alumnas practican entre ellas durante el periodo básico, cuando pasan al intermedio y al avanzado ya es ahí donde van a traer sus modelos para practicar ya ampliamente y llegar a un punto de la perfección y del profesional. Ocho meses de preparación componen el proceso de aprendizaje. El curso tiene una duración de ocho meses, se va a dividir en tres módulos, el básico, el intermedio y el avanzado. En el básico se va a dar todo lo que es conocimiento de pieles, tipos de rostros, todo lo que viene acorde a lo que son los productos, las brochas y demás. Y conforme va aumentando el curso, así va a ir aumentando el grado de conocimiento que las alumnas van a tener. En total son ocho meses de curso. ¿Y cómo puede hacer para inscribirse en esta importante Academia? La matrícula ahorita la estamos haciendo en mi salón de belleza, en Tudé y Alta Peluquería. Estamos atendiendo todo el día de nueve de la mañana a siete de la tarde. La matrícula viene en la matrícula en la camiseta de la Academia, que eso es muy importante. La Academia va a tener su propio distintivo, que es la camiseta. Además de eso, por el pago de la mensualidad, las alumnas van a tener todo el producto de maquillaje que van a utilizar durante toda la carrera, que eso es muy importante. Tudé Academia de Maquillaje, te espera desde el próximo mes de marzo.